Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de Tour Unpoco 0.2 el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos aquí en este canal bueno pues hoy venimos con la segunda entrega de la lavadora de dos tinas de la A-Cross Duo, la cual pues tenemos aquí en pantalla ya que esta lavadora pues, hicimos el video de lo que es el sello que ya estaba mal y pues lógicamente que ya llegó nuestro sello y ahorita lo vamos a mostrar a continuación que es este exactamente, es este sello nuevo que acaba de llegar y pues aquí ya tenemos lo que son las piezas que vamos a colocar nuevamente aquí en nuestra lavadora en este aspecto pues es algo muy importante que las piezas estén bien y en buen estado para que nuestros productos trabajen de manera correcta y así sucesivamente estén lave y lave y lave que es para eso, para eso las compramos nosotros para que nos ayuden en el hogar, ok y como podemos ver el plástico está ahora si completamente nuevecito este centro de buje, este es un bujecito que está aquí y aquí tenemos lo que es el sello para lo que es la flecha de motor y así ya no se va a meter lo que es el agua y la parte de acá afuera pues lógicamente que se guiaría por fuera en estos aspectos nuestra pieza ya está nueva y vamos a colocarla para poder así hacer que funcione nuevamente esta lavadora y entregársela al cliente como debe de ser, ok bueno amigos no se hable más y vamos con este video ok amigos ya estamos en lo que es la tina y el sello tiene que ir de este lado para que, para que así haga así lo que es el sello completo lo que vamos a hacer es vamos a sacar completamente esto lo vamos a introducir por este lado ya que salga así lo inclinamos un poco para que no se nos caiga para abajo y lo único que vamos a hacer es vamos a atornillarlo a contra para que agarre la cuerda porque este sello es cuerda izquierda si, esa no se hace así sino que se hace así hacia acá de este lado ok a ver vamos a checar que si no ok amigos pues ya que está así completamente le vamos a dar sus apretones bien para que se lleve de manera correcta se puede apretar con la mano no necesita llevar mucha presión ya que nada más es un sello que va a ser y aquí va a ser lo que es la flecha del motor entonces hacemos esto y ya quedaría completamente sellado nuestra parte vamos a verla como queda de acá de este lado para que podamos ver fíjense nada más como ya quedó y ya está sellando por las partes de las orillas que es donde se introduciría lo que es el agua ok ahí está ahora lo que vamos a hacer es esto perfecto aquí lo que hace es el suspenseo bueno la suspensión del plástico para que cuando esté la centrifuga se vaya para abajo o para arriba y haga esto pues ahí está para eso es el plástico para que haga este tipo de movimientos ok bueno ya está colocado ahora pues vamos con las siguientes piezas para poder armarlo nuevamente ok amigos aquí lo que vamos a hacer es algo muy importante al momento de nosotros meter lo que es nuestra base de la tina que es doble este vamos a introducir primero lo que es nuestra manguera de desagüe ya que se se introduce por acá de este lado se sube lo introducimos para que salga aquí hacia afuera ya que contiene dos lados uno de este y uno del otro pero estaba conectada por este lado ok entonces lo que vamos a hacer aquí es es como si se pudiera no sé este pues guiar de un lado para otro y si se puede mirar lo quitas de aquí y lo pones para acá por si hay un lado o del otro quieras que se desagüe la tina entonces esto lo hace lo que es de la marca Aclos para poder así este como se llama ver por donde se desagua y así poder este inclinarlo a lo que tú quieras ok bueno vamos a meter nuestra tina como ya habíamos comentado primero piensa ver esta la recargamos aquí si así está y vamos a inclinarlo un poquito para que salga bueno así vamos a hacer esto para que se ande rápido vamos a a sacarlo por acá después vamos a hacer esto así para que baje de manera correcta perfecto ahora ya nada más de aquel lado ya que está así la tina fíjense ya está acumulada pero vamos a acomodar por abajo para que se ensamble bien por arriba ahora vamos vamos a inclinar un poco y vamos a sacar por aquí esta parte que es la del desame para que salga de esta forma y por acá abajo quede hacia acá listo y vamos a conectarla perfecto y ahí está fíjense nada más ahí está ahí está ahora esta tiene que quedar así acá arriba a ver para que pueda ver ahí está perfecto ahora vamos a ver para que ensamble bien hacia abajo aquí tenemos unas guías las cuales tienen que entrar bien ensambladita para que así asiente bien lo que es la base si ya asentando bien acá abajo tenemos que ver que estén bien dentro de sus tubos de sucepción como son los tres que están allá ya vieron esas tres tienen que quedar en la base completamente ahí está ok nuestro siguiente paso ya que está la base de acá arriba si ya sacamos todo lo que es necesitamos la otra de aquí pero antes vamos a a colocar bien lo que es nuestro nuestra nuestra tina para poder así de una vez anclarla y para que quede de manera ya correctamente tenemos que meterla en lo que es ahí está listo perfecto ahí está tenemos que anclarla adentro donde está el buje para que así ya tengamos lo que es ahora ya nada más hay que ponerle ya que está ensamblada vamos a colocar el tornillo con la tuerca de acá abajo si es esta que está acá que la habíamos quitado si se acuerdan en el otro video pues aquí lo vamos a colocar nuevamente ahí en donde está pasado de igual forma vamos a ver ahí está ahí está a ver vamos a ver es ese precisamente le ponemos el tornillo lo apretamos y venimos en un momento para que así ya sigamos con lo demás ok ya que está apretado lo que es la la este que se llama nuestro centro de este jugado ya está completamente armado ya nada más es poner la parte de arriba fijar las bandas y conectar lo que son los motores que ya es lo último antes que nada vamos a agarrar y vamos a meterlo así primero agarramos nuestra pesa nuestros controles y lo vamos a meter por este pequeño edificio aquí aquí vamos a meter los colores y vamos a inclinar y vamos a ir metiendo cada reportable por donde iba cada uno para que así vaya quedando ya nuestra lavadora ya con el detalle del centro curado perfecto esta bueno antes que nada, antes de que coloquemos completamente bien lo que es esta parte de aquí abajo tenemos un detalle muy importante para que no nos vaya no se nos vaya a dificultar nosotros vamos a tener que conectar primero esta pieza la cual se le quitó ya que si no sería muy difícil nosotros colocarla de esta manera cuando nosotros quisimos sacar esta pieza hacia arriba lógicamente que se atoró con estas piezas las cuales vienen de una manera pues aquí no cabrían no caben entonces lo que hicimos la primera vez fue quitarlas así como esta vamos a meter primero de aquí para abajo es algo medio difícil también porque y la agarramos así ok y ya está esta pieza te digo es muy importante porque aquí lo que tenemos que hacer es vamos a acoplarla de esta forma primero vamos a agarrar y aquí tenía esta parte vamos a meter así y después la vamos a meter así y así es como tiene que quedar aquí es nota muy importante cuando el freno se nos va a ir acabando por abajo aquí nosotros podemos ir checando para que lo vayamos limitando más y más hagan de cuenta que aquí lo vamos a ir este como se llama calibrando para que vaya frenando eso lo vamos a hacer en un video más adelante ahorita es para que nosotros chequemos ok bueno ya que está eso así completamente que ya que hayan quedado las piezas abajo ok ya que haya quedado así completamente lo que vamos a hacer es vamos a agarrar y vamos a trabajar con esto así para que no se nos dificulte ya está ahora vamos a conectar lo que son las bandas ok amigos pues lo primero que vamos a hacer a continuación aquí es vamos a checar nuestro cable de alimentación que es el fusible que tenemos aquí se lo tenemos que poner para que esté trabajando de manera correcta este es el primero si que se tiene que conectar después vamos a checar todas las conexiones son de colores no hay problema aquí ya este en estos aspectos vamos a ir conectando uno por uno si con sus colores respectivos este con este perfecto naranja con naranja y así sucesivamente todos sus colores para que para que ya vuelva a estar completamente listo nuestra lavadora antes que nada vamos a checar lo que es el andar para ver si quedó bien ensamblada nuestra lavadora antes de echar antes de poner lo que son las demás cosas vamos a checar si están trabajando aquí nosotros lo vamos a ver vamos a conectarle y vamos a ver aquí acá y allá pero aquí vamos a meter su banda para que ya trabajen bien a ver vamos a ver aquí está vamos a poner acá perfecto perfecto y más que perfecto listo ahí está ahora vamos a ver así y vamos a ver cómo trabajan las dos motores para que veamos que ya puede volver que ya puede estar así listo vamos a ver ahí va perfecto ya está trabajando la centrífuga la apagamos freno perfecto ahora la lavadora perfectísimo ahora sí ya está trabajando completamente bien estos motores con sus respectivas conexiones ya está ahora vamos a aislar todo esto y lo vamos a acomodar acá para que ya quede nuestro cablerío completamente lo aislamos lo acomodamos acá de este lado y vamos a seguir con lo que son los tornillos de arriba ok vamos a aislar esto y venimos con los tornillos ok amigos como podemos ver ya aislamos todo ya los ocultamos y así es como deben de quedar para que así esté libre completamente todo ok ahora vamos con el siguiente paso para ya darle paso término a nuestra lavadora ok en este aspecto pues ya nada más vamos a poner lo que son la tornillería de acá arriba para que se pueda volver a desamblar bueno apretar para que se pueda Ya está completamente bien Bueno Esta lavadora me la habían entregado así sin la tapa Pero ya están todos sus tornillos completos Como podemos ver por atrás para que vean Y su tapadera como si no hubiera pasado nada ¿Ok? Bueno amigos, vamos con el siguiente plan Hola que tal amigos, pues hemos llegado a lo que es el final de este video Y pues nos da mucho gusto ya estar la lavadora ahora sí trabajando De manera correcta ya con su sello y su motor nuevo El cual pues ya se va a entregar a lo que es el cliente Para que quede satisfecho y que se ponga a lavar Esa ropita que tanto le está esperando allí en casa ¿Ok? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Cualquier duda o comentario que ustedes tengan sobre este mismo O sobre los otros videos que tenemos aquí Que vamos a dejar en la descripción del video acá abajo O acá de este lado Tenemos muchos videos más, no nada más de la lavadora Acros Tenemos de la lavadora nueva de Whirlpool Samsung, LG Y así sucesivamente Varios videos que nuestros, este, este canal Les está dedicando a apoyar a la, este, ¿cómo se llama? A la ama de casa o a la persona que se dedique A usar lo que son las lavadoras Pues aquí tenemos de todo tipo de videos para poderles ayudar ¿Ok? Bueno amigos, pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Suscríbete, campanita de notificaciones ¿Para qué? Pues para que te haga llegar lo que son todos los videos de información Ya que de todo tipo de videos vamos a seguir subiendo Para poder llegarle a más, más y más amas de casa Más gente Para que vean cómo se pueden arreglar este tipo de cosas Y si les podemos ayudar Aquí en la descripción del video Déjame tu comentario si tienes una pregunta Y aquí nosotros trataremos de ayudarte Para que arregles tus cosas ¿Ok? Bueno amigos, nos vemos para el próximo video Bye, bye, adiós